Hola que tal amigos de Now Nation, aquí estamos en Madrid y vamos a ir con el once de inicio en el partido frente al Real Madrid en el Bernabéu en el Clásico. Bueno, yo voy a ir en el arco con Bravo, por el lateral izquierdo voy a jugar con Jordi Alba, la línea de centrales va a ser Mascherano y Piqué y por el lateral derecho va a jugar Dani Alves. En la mitad de la cancha voy a poner como centro defensivo a Sergio Busquets, voy a poner por la punta izquierda a Andrés Iniesta y por el otro lado le voy a dar más continuidad a Sergio y Roberto, si bien podría ir Rakitic, lo voy a guardar para el segundo tiempo y voy a dejar a Alcanterano y en la delantera voy a jugar con Neymar, Suárez y después va a jugar Sandro. Yo no lo voy a poner a Messi desde el arranque porque quiero ver como va el primer tiempo y en el segundo tiempo obviamente que entre Leo, que entre el mejor. ¿Cuál es tu equipo, Tim? Bueno Juan, veo que no te has arriesgado mucho pero yo me la juego moja por el todo, así que mi once ideal es el siguiente, la portería Claudio Bravo, centrales Piqué y Bartra. En la izquierda Jordi Alba y en la derecha Dani Alves, en el centro Mascherano y un poquito más arriba a Iniesta con Busquets, que descansa el Rakitic y si hace falta la segunda parte que entre. Y en ataque yo no me la juego, que es el clásico, la MSN, aunque esté tocado Messi, si tiene problemas en la segunda parte lo guardamos y ya está, pero a por ellos. Yo ahora me voy aquí al edificio a dar un sobrecito con dinero a ver si los árbitros nos ayudan un poquito, ya tú sabes, ¿no? Bueno este ha sido nuestro once, queremos saber el de ustedes, déjenlo aquí en los comentarios, también no se olviden de suscribirse y también que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Twitter, que nos sigan en Instagram, que nos sigan en todas las redes sociales porque obviamente vamos a estar con muchos videos, con mucho más contenido aquí en No Nation. Chau. Chau.